muerde una cebolla están muy ricas recién cortadas son ricas y sabrosas y nutritivas tienen sabor a manzanas como la ves muerde una para que veas desde el valle de angostura así es y para el mundo miren que es aquí el gato Lara aquí estamos en la mía en el Allende en el Allende, muy cerquita del gato Lara como se llama el gato Lara así se llama Leopoldo Sánchez Celis y aquella área ya la cortaron ahorita la van a entrar estamos batallosos ya ah si están más batallosos todavía ya va caray pues ni modo pero con la máquina de volar lo van a hacer hombre y más como andan activados todo requiere todo requiere de un buen un gran esfuerzo y ni modo pero si te comerías si te comerías una cebolla muchas cebollas me he comido esta aviéntatela otra vez ahorita no te animas a comértela no, no a comérmela no ya no a comérmela ya no ya lo hice y sabes que es lo que le recomiendo a la gente y se los digo háganlo salgan de la duda porque esta está muy bonita esta está súper preciosa esta cebolla yo siempre se los he dicho si aquí le quitas la cascarita esta por lógica lo tienes que limpiar y lo voy a hacer mira aquí porque creo yo que sirve para bajar la glucosa y todo eso estuve leyendo un poco los beneficios que te hace la cebolla y la neta si dicen que es muy buena para la glucosa y todo eso y por qué no hacerlo de nuevo yo lo voy a hacer vio esta petición de aquí de los pleas que me están pidiendo que muerda una cebolla si aquella vez fue blanca hoy va a ser morada no tengo uñas súper pa' quitarle no tienes dinero que tanta falta te hace mira no 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 mira mira vida es lo que quiero vida es salud que Dios me la dé siempre mira ven tráete una cebolla para ti hijo en conjunto lo vamos a hacer juntos porque él quiere salir de la duda vente para acá ven para acá déjate compadre a ver mira tú no tengas miedo si no es veneno nomás quítale la cascarita pues no tiene nadie quítale la cascarita hijo mira viste te acordé el soplete ya con los plebes de la frutería nomás quítale la cascarita encima para que te sepa a manzana y sabes que voy a hacer mira esta es manzana de que es jicama esta manzana colorada a que es jicama que es lo que puedo hacer yo plebes y se los vuelvo a repetir rico y sabrosa y nutritiva en la manzana muy buena saludita tú agarra y hazle esto mira 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 1 2 3 mmm como 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 está jajajajajajajajaja jajajajajajajajaja para que no digan que son cosas y no es cura no se les recomiendo como se llama esto que andan haciendo votando así le llaman votar oye gallo pero no no está dañando porque estoy viendo esto mira esta no la daña y como le llamas a este equipo así oye pero no tiene peso y cual es el negocio tuyo aquí a la máquina le quitas la rama esta chilo porque mira es una barra encuadrada es una barra encuadrada el hecho que la va enterrando por el bordo y nomas la va sacando pues la va levantando a 6 pesos pero ya ha levantado ya puesta de arriba y acabo de comprarse huella vale 27 pesos 27 pesos vale la frutería es mucha la ganancia porque está movido este equipo lo utilizaste en otra marca y cuántas toneladas levantan por cebolla por hectárea 50 toneladas pues mira guacha la barra como escuadrada mira más mentiras se entierran y la va a bajar no pero es muy similar a la cortadora de frijol es muy similar pero la otra lleva juntadora aquí lo único que le faltaría es los demás implementos que trae la cortadora de frijol para andarlo levantando entonces el negocio tuyo es que no se le junte esa rama que no se le engolíe o que no se le engolíe o que no se le engolíe o la barra está quitando la rama está quitando la barra está quitando la rama lo que es la rama esta que no se le toque en la barra si necesitan necesariamente tiene que traer ayudante entonces este con la intención de si tu la quieres sacar así sin hacerlo esta muy dura y aquellas y a estas porque no le hacen esto la devaron con con la intención de que no tenga tanta maleza para poder que trabaje para que no corría pero esta la gente imagínate como chingados la van a los cortadores los chinguereros si pues la van a hallar pues está muy dura de otro modo ya botándola cortándola ya con la londita órale de donde son ustedes de la yende de la yende y cuantas hectáreas haces con ese parato cuantas hectáreas hacen al día de la temporada 150 200 ah si de la temporada y cuanto cobra la hectárea de esto como 1500 1500 y si te lo pagan si no te quitan fiado y no te quitan fiado y no te dicen oiga para cuando la vendamos no saliendo y pagando cayendo saliendo y soltando el llanto órale prácticamente es una barra es una barra es una barra cuadrada esta nada mas oye y al correr esta barra cuando le vas a cambiar de de la medida si corre la barra en el balero este todo funciona bien si pero al moverla para acá si es cuadrada es cuadrada vaya vaya va girando y va girando oye todo está está flojo está flojo está flojo está flojo está flojo está flojo por como la voy a ver hay que buscarle la manera de trabajar lo menos que se pueda hay una que otra cebolla morada aquí fíjate esta está muy cara esta cebolla está más cara ahorita no 10 pesos más cara 10 pesos 10 pesos sabes que trae rodado angostito el tractor lo que pasa es que ahorita se patinó yo creo que no traen ni contrapeso si, si está flojo es chula es un 61.10 es un 62.10 ¿dónde están chavalos? muchas gracias mira no lo ¿por qué se patina? le falta peso al tractor ¿por qué hora? por la llanta delgadita si y no tiene peso tampoco atrás no pero es una llanta muy delgadita para el equipo de seis burcos si este está muy flojo ¿no trae el impacto? si trae camañanga ahí espéralo ¿ya se quiere ir o qué? ¿ya se quiere ir o qué? dale uno claro con razón andan activadísimos ¿eh? puro colorado no debe de faltar eso ese es el aditivo especial ese es el aditivo para un trabajador de campo lanchoso si no es que tiene que andar activado uno ¿no está? cierro gracias 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 qué hermosura ¿qué sientes panzón al dentro de este tipo de trabajo? me encanta este trabajo me encanta lo trabajo del campo bueno lancho contigo arriba del tractor ¿no se patinan las llantas? no verdad por lo gordo qué bonita cebollita morada mira cómetela si me la voy a comer ahorita se las vamos a presentar cuando vamos a ir para comer esta cebolla ¿eh? la que muere la cebolla ¡ah! se la come si se la come mijo no te quedes con las ganas sal de la duda cómete una cebolla están diciendo que te comen la cebolla muchas me he comido le digo no te quedes con las ganas cuando mires un campo así con las cebollas tan bonitas párate y muerde una la verdad se las recomiendo sabia manzana